Lucas 10, del 25 al 37. Ve y haz lo mismo. La pregunta clave de este Evangelio de hoy es, ¿qué tengo que hacer? Aquí se da el inicio a todo. Ser cristiano no es estar con las manos juntas y nada más. Es hacer por el otro, es moverte por el otro, laburar por el otro. No te quedes solo con saberte de memoria los mandamientos. Es vivirlo, es vivir cada mandamiento que Dios te da. Mirá que curioso, ¿no? Jesús le dice y lo remite a los mandamientos. Y dice, el primero es amar a Dios. Claro, porque tú actuar con el hermano es desde ese amor con Dios y no desde un cierto clientelismo. En donde haces las cosas, pero en el fondo es para ganarte el premio Nobel de la paz. Yo te ayudo, pero ¿qué me das vos a mí? No, nosotros los cristianos no, nosotros hacemos las cosas. Y listo, lo dejamos para Dios y solo Dios sabe. Porque nosotros lo que hacemos, lo hacemos por amor a Dios y solo por amor a Él. ¡Y punto! Olvídate de quién tiene que pagar favores a quién. Nuestra vida es también una situación difícil como la del samaritano. Y mirá, el caso del samaritano representa la figura de un hombre tachado por la religión judía. Sí, lo consideran traidor, algo impuro. Podría decirte que es el tipo que no cumple los requisitos religiosos. Claro, no iba todo el tiempo a hacerle el acto religioso. Se lo tenía de otra manera. Pónete a ver, ¿no? ¿A cuántos hoy tenemos como samaritanos? Que porque no cumplen ciertas normas de nuestra religión católica, lo hacemos sentir impuros. Basta de ser así. Basta de hacer sentir impura a la gente. Basta de hacer indigna a la gente. Mirá la lección que nos deja Jesús. Capaz que no es una persona que se golpea el pecho todo el tiempo. Capaz que no es una persona que religiosamente está aprobado. Pero que en su actuar con el otro nos muestra que se compadece. Mirá que antes pasaron religiosos intocables. Había pasado un levita, había pasado un sacerdote. Pero claro, ellos cuidaban sus normas. Ellos se cuidaban bien cuidaditos. Vamos, cuidado, que por enredar el rosario en tu mano y mostrarte que encima lo rezas, no liberás tus manos para limpiar ese rostro sucio que tiene tu hermano. Claro, intachablemente en lo religioso, wow, sos un espectáculo. Pero con tu hermano tenés una cara de perro que nadie se te puede acercar. Mirá, para el grupo parroquial, ah, a full. Pero en la casa ni moves un plato. Cuidado, eh, que por cumplir el ayuno de una semana te haces tan pesado y te pones en un carácter que, Dios mío, que nadie en tu casa te banca. Ah, eso sí, ni siquiera diste un poco de comida al necesitado. Y a todo el mundo le andas diciendo, no, estoy haciendo ayuno. Estoy haciendo ayuno por vos, que vos sos una pecadora o vos sos un pecador. Sí, pero haces ayuno que encima te haces inaguantable porque contestás mal a todo el mundo. Y encima de eso, esa comida que no comes, la guardas para que cuando se termine tu ayuda la comas. No, Dios no mira cuánto has cumplido de normas. Mira cuánto has amado a tu hermano con obras y bien concretas. Termino con el último punto, la compasión. Y aquí está la clave. Nuestra vida cristiana implica padecer con el otro. Eso es compadecerse, padecer con el hermano. No, estar al lado del que me necesita. No es que te estás pensando, ah, yo me voy a manchar. No, acércate a ese hermano que necesita. A ese que no se confiesa. A ese cura que dejó el ministerio y lo tenemos que acompañar, lo tenemos que ayudar. A ese cura que está en crisis, que no sabe si sigue o no sigue. O que se siente solo. Hay que acompañar a esa amiga que quiere salir de la prostitución y siente un agobio en su alma. O esa persona que está triste porque se está divorciando de su marido, de su mujer y no sabe dónde conseguir ayuda. O esa persona que no quiere seguir viviendo. ¿Cuánta gente nos necesita? ¿Cuánta gente necesita de nuestra compasión, de la tuya y de la mía? Hay que estar al lado del que me necesita. No es plantear, en este caso, qué me pasa a mí si yo lo ayudo. No me voy a juntar mucho con este porque, claro, como este se drogaba, mejor no me junto tanto porque no quiero quedar pegado. Che, ¿sabes qué es lo que pasa? Que la verdadera pregunta aquí es, ¿qué le pasa a él si yo no lo ayudo? Mirá, hoy pidamos a Jesús la fuerza de no hacer tanto cumplimiento, en donde mitad cumple y mitad miento, dentro de la iglesia. Si no, más bien que nuestra cercanía hacia nuestro hermano sea de un corazón lleno de Dios. Porque hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Llenate de Dios, que hace todo de una manera desinteresada el que está enamorado de Dios. Acuérdate, Madre Teresa de Calcuta, pasaba tanto tiempo en oración y como fruto de ese tanto tiempo en oración, actuaba en el hermano. Hoy hay alguien que te va a necesitar y necesita de tu compasión. No te preguntes qué le va a pasar, qué te va a pasar a vos. Preguntaré a Dios y pregúntate vos, qué le pasa a él si yo no lo ayudo. Pensá, hoy te vas a encontrar con alguien que te necesita. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuídate. Gracias.